Están Islado, un placer verte de vuelta. Hola Luis, igualmente. Esto ya es un abuso lo que estoy haciendo de traerte de vuelta. Sí, te agradezco. Tenerme dos veces en tan poco tiempo es un montón. Lo que pasa es que yo que no he publicado aún un libro, siento como una admiración por los que pueden publicar y apareció tú sensorialmente, que ahí estamos viendo, así que me pareció que era un re buen motivo para invitarte. Veanlo, este libro sí es obligatorio. El cuerpo habla. Obvio, lo sabemos hace muchísimo. Pero es verdad, esto es muy de... De abuelas. Me duele y entonces el estrés. El cuerpo habla. De algún paréntesis, hay como un estudio, no me acuerdo dónde se hizo, que buscaron todas las cosas que dicen las abuelas, si hay evidencia científica o no, y era bastante cercano. A ver, el cuerpo habla. O sea, casi todo lo que escribo parte de búsquedas personales, un poco egoísta, pero es verdad. Y se sabe que el cuerpo habla. El tema es que como biólogo traté de entender, bueno, qué habla, qué dice, qué idioma se puede leer, quién lo sabe leer y cómo aprender a leerlos. Si querés te hago un ejemplo que me es muy impactante. Este experimento se hizo con personas que tenían dañado del cerebro áreas responsables de interpretar lo que le pasa al cuerpo. La ínsula se llama para los fanáticos. Tenían la ínsula dañada. La persona iba a un lugar y decía, ¿usted está queriendo comprar un departamento? Sí. Ok. ¿Cuánta plata tiene? Voy a inventar. 100 mil dólares. Ok. ¿Y ustedes cuántos son en la familia? Somos cuatro, mi mujer, yo y mis dos hijos. En este edificio, que a usted le gusta, hay dos departamentos disponibles. Uno de tres ambientes y uno de un ambiente. Cuestan lo mismo. Están en el mismo piso. ¿Cuál quiere? Y los que tenían dañada la ínsula, muchos los de un ambiente. Obviamente los que teníamos la ínsula intacta, todos decían tres ambientes, es como obvio. Y decís, ¿cómo puede ser? Porque el cuerpo, la info que tiene el cuerpo, que podemos charlar ahora profundo, que va al cerebro, es una información hipernecesaria cuando tomamos decisiones. Y no solamente decisiones, como decís en inglés, gut feelings, intuitivas, que existen, sino también colaboran a nuestras decisiones más racionales. Me pasaron un montón de cosas con lo que dijiste. Primero dijiste ínsula y me fui al Quijote con la ínsula de la baratalla. Es otra. ¿Qué es otra? No, no es eso. Y lo otro, la información que tiene el cuerpo. No entiendo. Eso es lo que llamamos comúnmente en el mundo cotidiano, las sensaciones que te da el cuerpo. Hay muy brutas, por ejemplo, dolor de panza, es una sensación. Me pica la cabeza, es otra. Se me aprieta el pecho porque estoy angustiado, es otra. Yo lo que el libro busca son las sensaciones más sutiles. La info, que se llama interoceptiva, es la información que sale de adentro del cuerpo, que viaja al cerebro para decirle cómo estás, cómo te sentís. Y a partir de eso nosotros construimos una emoción. Es decir, las sensaciones del cuerpo, las de afuera y las de adentro, son como los datos crudos de las emociones. Nosotros armamos una emoción, construimos, me siento enojado, ¿por qué? Y algo de contexto de mi vida, mucho de mi pasado, que me hace repetir enojos, y el cuerpo habla. Vos estás interpretando lo que le pasa al cuerpo para después concluir, errónea o perfectamente, me siento enojado. Pero espera, esa info que te da el cuerpo y el cerebro, que interpreta, que es primero, ¿viste como el huevo y la gallina? ¿Qué es primero, la info o el cerebro? A ver, están todo el tiempo comunicándose, pero un ejemplo potente es, del cerebro al cuerpo viaja, por ejemplo, una avenida donde va a decirle al cuerpo, hace tal cosa, cuidado, cante, y del cuerpo al cerebro, nueve avenidas. ¡Wow! O sea, hay nueve veces más información que viaja del intestino, de los pulmones, del corazón, de la piel, de todos los órganos y vísceras, de cómo estás respirando, de la energía que tenés en este momento, de cómo vas gastando esa energía, de si te sentís amenazado, si te sentís seguro, si esa amenaza es real, si esa amenaza es inventada. Toda esa info está llegando al cerebro, lo que pasa es que nunca aprendimos a leerla y hacerla consciente. La invitación de Sensorialmente es esa, es hacerla un poquito más consciente, entender lo que estás sintiendo, ¿para qué? Dos cosas, siempre lo mismo. Tomar mejores decisiones porque tengo más info sobre mí mismo y más bienestar. ¿Sabés qué? Entrenando, esta carrera tonta de no envejecer. No es tonta. Que se me informa que voy a perder, parece que voy a perder, pero un gran entrenador en el gimnasio que estaba ahí me miró y me dijo, ¿por qué no escuchás? Porque yo estaba bufando contra mí mismo porque no podía con un peso. Me dijo, ¿pero por qué no escuchás lo que te pasa, lo que tu cuerpo te está queriendo decir? Y yo dije, le dio una cosa de chamán. Claro. Bueno, es exactamente eso. Nada más que eso de escuchar a tu cuerpo, yo hablo de censar. Censar es medir una condición. Lo que la biología aporta es, yo te voy a ayudar a que vos escuches a tu cuerpo dándote lo que el cerebro más le gusta, que son palabras, conceptos. Porque si no es esto que decís vos, pará, ¿qué es escuchar a mi cuerpo? ¿Qué quiere decir mi intestino? Bueno, entonces el libro atraviesa, bueno, a ver, niveles de tensión, de presión en tus hombros, en tus pechos, temperaturas. ¿En qué lugar lo estás sintiendo? ¿Estás en la cabeza? ¿Estás en el cuello? Eso se llama lugar. Movimiento. ¿Está quieto? ¿Se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Muy rápido? ¿Muy lento? Respiración, que está recontra de moda, porque cómo respiramos impacta en nuestros estados de ánimo 100%. Es superficial, es liviana, es profunda, es lenta, es arriba, es abajo, es en las clavículas. Y estados de energía. Entonces, con esos conceptitos voy guiando a la gente, lo que es la parte práctica del libro, a aprender a escucharse. Es que es lo que me sorprendió gratamente, que hay ejercicios que vos propones. Y yo soy como un fanático de eso, porque, mira, justo el otro día me hicieron, en Córdoba, me hicieron una pregunta que me hizo pensar mucho, y me preguntaron, es un poco egocéntrica, pero me dicen, ¿qué te hace sentir distinto a los otros divulgadores? Y yo le dije, mira, yo no conozco a todos, ¿no? No puedo hablar por ellos, pero yo te voy a decir algo que me incomodaba mucho cuando yo era científico, puro y duro, 17 años en laboratorios científicos. Que me la pasaba hablando de algo que tenía papers y evidencia científica, pero que yo nunca lo había experimentado. Era toda teoría. Y yo estoy metido, hace 10 años, que cambió mi vida y mi carrera, en todos los libros que escribo, trato de, trato, paso por la experiencia de lo que cuento. A veces me va bien, a veces me va mal, a veces no me funciona, porque soy una persona y porque aparte no es una fórmula mágica la que yo presento, pero me siento cómodo contando cosas que yo las experimento o las experimenté. ¿Se entiende? Entonces, yo atravieso esos ejercicios que vos decís y veo que me pasa si me conozco mejor, si aprendo a escucharme. Y sobre todo, que la gran conclusión, te das cuenta que me encanta hablar, la gran conclusión que tengo después de 10 años es lo siguiente. Mi vida es muy parecida, hace 10 años, pero las tormentas que atravieso, que son casi siempre las mismas todas las semanas, las atravieso más tranquilo. Me arrepiento menos de las decisiones que tomo, trato menos mal a otras personas, sobre todo las que quiero, que a veces las tratamos mal, y me trato mejor a mí mismo. Y yo creo que eso es un montón. Un gol. Es un montón. Es un gol notable. Y ese sí. Sin spoiler el libro, que súper recomiendo, tomemos, dijiste, nueve avenidas. ¿La respiración es una? No, no es que es una respiración, otra energía. Es simplemente cuando vos estudias el sistema nervioso, que se comunica al cerebro con el resto del cuerpo, por, a ver, de vuelta, una liñita de neuronas que viaja al intestino a darle ciertas órdenes, del intestino le responden nueve liñitas de neuronas. Es como que hay mucha info que el cerebro está necesitando captar de lo que está pasando. Pero digo, para poner un ejemplo, respiración, alguien que nos está viendo ahora, ¿qué debería tomar en cuenta de algo que es elemental? Sí. A ver, elemental, elemental, de nuevo, casi todo lo que cuento en el libro es milenario. Los hacen los budistas, los hindúes, los hindúes. Por eso es lo de zen. Sí, y tiene otra connotación también, pero que la podemos hablar. A ver, no estamos descub... Primero, siempre me gusta decir, yo no estoy inventando nada, yo soy un divulgador de lo que la ciencia descubre hace unos años. Esto es la famosa aplicación de la tecnología y la ciencia occidental a muchas cosas milenarias. Respirar. Somos el único animal que respiramos por la boca. Respirar por la boca es tremendamente nocivo para la salud en general. Y cuanto más respiras por la boca, más respiras por la boca. Entonces, uno que hace yoga o hace tai chi o algo, viste, todo es por la nariz. A nosotros nos enseñan en el colegio inspirar por la nariz y expirar por la boca. Pero todo es por la nariz. Y yo voy a decir algo y no tengo ningún miedo en decirlo, sin exagerar ni un segundo. Vos respiras por la nariz, tres, cuatro, cinco meses, te haces el esfuerzo consciente de hacerlo, y te lo juro por mi vida, Luis, tu vida va a cambiar. Cambia todo tu día. ¿Por qué? Dos o tres cosas fáciles. Tenés el doble de energía en el día. Solo respirar por la nariz, inhalar y exhalar durante el día, hace que tengas el doble de energía en tu día. ¿Quién no quiere estar con más energía en el día? Con todo lo que estamos haciendo en general, ¿no? Entonces, a ver, todo deportista olímpico y de alto rendimiento lo sabe y lo entrena, salvo que tenga justo un problemita en los cornetes o algo y que te lo impida. Ya existen fotos de Djokovic entrenando con una cinta 3M en la boca para forzarse a respirar por la nariz. Yo me hice el experimento dos meses, dormí todas las noches con la cinta pegada en la boca para toda la noche obligarme, y no me morí, obligarme a respirar por la nariz. Entonces, eso es un gran pequeño consejo, intentar respirar por la nariz. ¿Y qué explicación hay de que si yo respiro por la nariz y no por la boca, mejoro energía? Cuando respiras por la boca, el aire que entra por la boca va a chocar con la parte de tu garganta, con los tejidos blandos de tu garganta, y de tanto respirar por la boca y choca, y choca, y choca, esos tejidos que son blandos se van a doblar. Cuando se doblan esos tejidos, sucede que hay menos espacio, porque un tejido que era así, ahora está doblado, entonces es como que va ocupando más espacio de tu garganta. ¿Se entiende? Sí. Eso hace que dificulte la entrada del aire. Y la nariz lo que tiene de espectacular es que la nariz calienta y humedece el aire, que es hipernecesario para cuando el oxígeno baja de los pulmones y sea distribuido al resto del cuerpo. Dentro de ese mismo mundo, la medicina normal dice que respirar normalmente son unas 12, 13 inhalaciones por minuto. Y cuando un biólogo o un científico estudia la respiración, ¿qué encuentra? Que cuando vos respirás normal, tres cuartas partes del oxígeno que entró vuelve a salir. Entonces, es como que estamos respirando perdiendo energía, porque a mí me gustaría que el oxígeno que entra se distribuya en el cuerpo, porque eso es lo que te da la energía del día, el oxígeno. Entonces, la respiración que en biología llamamos perfecta, es algo que la gente puede practicar ahora mientras no se escucha, es respirar 5.5 segundos, inhalo, 5.5 segundos, exhalo. Y ahí, el 100% del oxígeno que entra a tu cuerpo, queda en tu cuerpo. O sea, inspiro contando 5. Sí, y expiro contando 5. Por nariz. Por nariz. Por nariz. Hacés este ejercicio, 3, 4 minutos por día, estás en el auto, estás en el subte, estás cuando estás, no perdiendo el tiempo, cuando estás en esos espacios de yendo de un lugar al otro, y es una pavada, es gratis aparte, lo puedes hacer tranquilo, estás en tu casa, pones el cronómetro si querés, y de verdad que la gente va a empezar a sentir cambios importantes. Sabés que cuando, hace ya mucho tiempo, yo había aumentado mucho de peso, fui a ver a Mónica Katz, a quien quiero un montón, y ella daba como trucos para salir de, quiero comer, la tentación del comer, y uno de estos trucos era inspirar en 4, sostener en 3, no me acuerdo, y expirar en 5, y eso bajaba por la nariz. Con la ansiedad. Mucho. Me acabo de acordar de escuchándote. Sí, a ver, cada vez se encuentran más métodos de respiración distintas que son aplicables a distintos momentos de tu vida. La ansiedad, cuando estás triste, cuando estás cansado, hay un montón. Ninguno es nuevo. Son todos de hace 2.000, 3.000 años. Nada más que de vuelta, ahora la aparatología científica dice, guau, mirá, es verdad, si vos expirás por 4, sostenés en 5, y expirás por 7, se activa el sistema parasimpático, te relajás, estás más tranquilo. Eso no hace que se solucionen tus problemas del día, pero estar más tranquilo pensás con más claridad. ¿Y por qué negamos eso que hace 2.000 años? Y creo que vivimos en un mundo muy cientificado, que les canta el paper, el artículo, la evidencia, el científico se puso muy de moda, como que, a ver, yo lucho contra eso porque los científicos también mentimos, los científicos estamos totalmente sesgados. sesgados, yo cuando elijo, yo cuando leo, cuando escribo un libro, leo autores, que ahí vas a ver intestino, pulmón, piel, bueno, 4 o 5 autores que trabajen con la piel, y cuando yo elijo a los autores para investigarlos, leerlos, entrevistarlos a veces, tengo mi sesgo también, obvio, porque la ciencia es eso, todos tenemos sesgos, entonces, por eso te decía al principio cuando charlábamos, creo que fue antes de empezar, a mí me gusta que la gente dude de todo lo que está leyendo, lo que para mí me gusta de lo que escribo, es que vos podés dudar todo, pero haz el ejercicio y fíjate cómo te sentís, ahí ya no hay dudas, si te hace bien, claro, hablaste de la piel, qué dato me da la piel? Mirá, la piel, te va a gustar esto mucho, me parece, es el único sentido del cuerpo del cual nunca te podés desconectar, ¿lo pensaste? Comparado, sí, no, ¿te podés desconectar del olfato? Sí, re, del oído, de la vista, del gusto, no como, la piel no podés, ¿cómo haces para desconectarte de la piel? Las tenés, la tenés, te tocan, te tocan. Sí, claro, en este momento, yo mientras hablaba digo, estaba sintiendo tu traje, a ver, me encanta, la piel está muy nervada, y nervada significa atravesada por neuronas, muy nervada, tiene muchísimos receptores, y es el primer sentido que se desarrolla en un bebé, a los cuatro años un bebé tiene totalmente desarrollado el sentido del tacto, y un bebé o una señora, señor de 90 años, o nosotros que tenemos 35, 40 años recién cumplidos, ¿eh? De profesión, claro. Podemos reconocer una caricia suave de una caricia agresiva, la piel nos da muchísima información, a veces vos mirás a tu pareja, a tu jefe, a tus hijos, y ¿está enojado o no está enojado? Ahora te toca y ya sabes, ¿sí o no? ¿No pasa eso? Es increíble. Y eso pasa desde muy, muy pequeño. Entonces, el tacto es un sentido súper interesante, aparte de ser un sentido externo, porque nos comunica con el exterior, es un sentido que nos da mucha información también de cómo nos sentimos, ¿no? Porque temperatura, presión, cosas mecánicas que hay sobre el tacto, súper interesante la piel. Y, digamos, hay que darle, hay que atender lo que te está diciendo ese sentido. A ver, esto es siempre un opcional. En el libro, la búsqueda es que atiendas a todo. Entonces, el gran eje central de todo el libro o la actividad, el experimento, el método número uno para aprender a sentir lo que sentís es la meditación de escaneo corporal, se llama. Es una meditación. Traduzca. Una meditación que proviene del mindfulness, que mucha gente ya ha escuchado hablar, el mindfulness proviene del budismo puro, una adaptación del budismo hecha por un señor en Boston que se llama John Kabat-Zinn. Y el escaneo corporal es una invitación a que durante 10 minutos, 30, 40 o 60 minutos, vos cierres los ojos y vayas atravesando todo tu cuerpo tratando de prestar atención a la coronilla, a la frente, a la nariz y así hasta las puntas de los pies y volvés a empezar. Pasa como un escáner, vas escaneando. En ese escaneo corporal suceden varias cosas. Primero la gente empieza a pensar en la nariz. Yo no quiero que pienses, quiero que sientas. Y eso es complicado porque no nos enseñaron a sentir, nos enseñaron a pensar. Es fácil pensar en mi nariz, pero sentir en mi nariz para qué es sentir. Y ahí es donde yo aporto, bueno, ¿qué temperatura tiene tu nariz? ¿Está fría? ¿Está tibia? ¿Está caliente? ¿Y cuánta tensión hay en la nariz? ¿Está espaciosa? ¿Está rígida? ¿Está dura? ¿Se entiende? Con los conceptos voy ayudándome y ayudándolos a que la gente aprenda a sentirse. De eso se trata. Y cuando más meditas y escaneas tu cuerpo, más se fortalecen la insula, ¿te acordás? Áreas del cerebro responsables de entender lo que le pasa al cuerpo. ¿Puedo con esta ayuda tuya del libro? Porque digo, hay que meditar y todos pensamos en Alan Faena vestido blanco en las playas. Luis, la meditación es la herramienta con más evidencia científica que existe en la historia del mundo. ¿De vuelta? La meditación es la disciplina, la herramienta, el estilo de vida, la filosofía, como quieras llamarlo, con más evidencia científica del impacto que tiene en tu salud física y en tu salud mental. No hay duda, no hay otra herramienta que exista con más papers o con más evidencia científica. ¿Tenés claro que yo que presumo de leer Mu, de estar atentos, me parece novedosísimo lo que estás diciendo? Bueno, está bueno, me alegro que te pueda. Creo que más de cuatro que nos están viendo decías, ¿desde cuándo la meditación te ayuda? A mí todavía me sigue sorprendiendo quizá por mi deformación profesional, todavía me impacta, ayer estuve en Córdoba, había 300, 400 personas y pregunté, ¿quién medita? Cuatro personas levantaron la mano. Yo creo que en 10 años la va a levantar el 70%. Como viste que antes fumaba todo el mundo y ahora casi no fuma nadie, yo creo que el alcohol, ahora que mucha gente toma alcohol, no digo que sea malo, es malo, en 10 años la gente no va a tomar alcohol, mucho menos, porque son cosas que están comprobadas que son malas para la salud. después sigo en la copita, hacer lo que quiera de tu vida, pero no es bueno, no hay dudas y la meditación es buena. Eso, quiero que nos detengamos, ¿para qué es bueno? O sea, ¿qué mercantilista voy a ser? ¿Qué me trae? A ver, trae un montón de beneficios, empecemos. Hay mucha gente que medita solamente para relajarse, la meditación no es para eso, pero hay gente que dice, yo medito y ¿sabes qué? me duermo mucho más tranquilo. Bueno, te echaste, está mercantil, es un montonazo, pero la meditación lo que hace es, para que la gente lo vea, es exactamente lo mismo que ir al gimnasio y solamente hacer bíceps, un mes. Profe, ¿qué hacemos? Bíceps y mañana, bíceps y vos le das a la pesita, tiki, tiki, un mes de bíceps, ¿cómo termina el mes? Así, porque estuviste en un solo músculo. La meditación lo que te propone es que vos estés en un solo lugar, del cerebro. ¿En cuál? En el de la atención, el presente. Estás 10 minutos en la respiración y la seguís y la sentís. 10 minutos o 60 minutos. Yo estuve 10 días, 12 horas por día, que es un curso que podemos charlar. Acá, solo acá. Entonces, es hacer bíceps. Ahora, ¿qué se fortalece del cerebro? No se fortalece la nariz o el aire, la atención, porque yo le obligué a mi cerebro a que esté atento 10 minutos a un solo lugar. Entonces, lo que se ve por resonancia magnética nuclear es que las áreas del cerebro dedicadas a estar concentrado en una actividad, atento a una actividad, están mucho más conectadas, como el bíceps. Esas son las áreas del tiempo presente, de ahora, porque yo no puedo estar atento a la nariz en 10 minutos, tengo que estar ahora. Entonces, son personas, somos personas, disfrutamos más el presente, estamos más atentos con mis hijos, en mi café, charlando ahora con vos. Cuando me distraigo por algo, que me pasa porque soy normal, me vuelvo a concentrar muchísimo más rápido que antes. Cuando una persona agresiva o con mucho, que se viene contra mí porque me quiere decir cosas, la recibo distinta, ¿se entiende? No reacciono tanto, no estás impulsivo, tu pasado te pesa menos que en el presente que antes, la ansiedad baja un montón, baja la ansiedad porque estás más tiempo acá y la ansiedad es siempre estar allá, que no existe todavía. Y hay un montón de beneficios más. Entonces, yo no tengo dudas porque de vuelta, me siento tranquilo diciéndote esto y en la tele, porque yo medito, no es que yo te hablo de la teoría de la meditación. Como antes en el laboratorio. Exactamente. Pero dejame dos cosas de la meditación. ¿Diez días, doce horas? Hay un curso, lo nombro muchas veces, muy famoso, que se llama Vipassana. Vipassana es la técnica que creó Buda hace 2.500 años, que distintos maestros en Sri Lanka, Maynard, en la India, fueron quedándose con la original, después hubo adaptaciones. Y es el curso que te enseña durante diez días, doce, trece horas por día a meditar, donde vos terminás, voy a hacer otra fácil para la tele, donde en ese curso vos terminás dándote cuenta que todo tu cuerpo es energía. Porque la materia está hecha básicamente de energía y un poquitito de masa. Entonces, el octavo o noveno día de estar escuchando al instructor de lo que tenés que hacer con tu cuerpo, con tu nariz, con tu escaneo corporal, el octavo o noveno día, lo voy a decir, es difícil de entender, yo sentí, lo juro por mis hijos, que todo mi cuerpo estaba en movimiento permanente. Todo mi cuerpo, no había nada quieto en mi cuerpo, ni interno ni externo. Porque la verdad es que ahora estás todo el tiempo moviéndote, porque somos energía. Y te lo está diciendo un científico. Sí, no, no, no. Me quedo, aparte, los diez días, doce horas, alguien que no tiene la posibilidad de hacer este curso. Aplicaciones, apps. A ver, voy a hacer publicidad, yo no tengo nada que ver, los conozco y son muy profesionales. Para mí, los mejores de la Argentina, y sé que este programa también se ve afuera, así que es visiónclara.org. visiónclara.org 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 es una institución argentina, muy profesionales y muy buena gente que te enseña a meditar. Para adolescentes, para gente ansiosa, para gente fumadora, para gente normales. No me puedo quedar diez minutos solo respirando. Voy a enloquecer. Estoy diciendo en serio. Yo te voy a decir algo que le digo a mis hijos. No podés todavía, Luis. No me digas no podés. No podés todavía. O no tenés ganas. O creés que no podés. O no te interesa hacerlo. Todas esas son válidas, pero no puedo, no existe. Sí podés. Te costará primero un ratito, después te costará un poco menos y después no te costará tanto. Y la meditación tiene algo que es contra el sistema occidental capitalista. No lo tenés que hacer bien. Lo tenés que hacer. No, me distraje. Sí, sí, obvio, porque los pensamientos van y vienen. Yo también me distraigo. Jokovic lo hace hace 15 años todos los días una hora y también se distrae. Jokovic. Entonces, es como todo hábito la constancia. La constancia. Y vos solito te empezás a dar cuenta de los cambios y muchas veces tu pareja o la gente que está alrededor se da cuenta. ¿Qué te pasa? Estamos en tráfico y estás tranquilo. El año pasado estabas sacado con el tráfico. Ah, es verdad. Che, no estás reaccionando. Te estoy diciendo que... No, lo voy a pensar un rato. ¿Cómo lo vas a pensar? Sí, me parece que es mejor pensarlo. Tu vida cambia. Sin duda. Sin duda. Tenés que tener un poquito de ganas y animarte. Si no hay visión clara, las aplicaciones. Hay aplicaciones espectaculares en español. Y la gente me dice, no, tengo que pagar 30 dólares por año. Y bueno, sí, pero creo que vale muchísimo la pena. Y después hay lugares gratis para meditar. Incluso este Vipassana que se hace en Argentina es gratis. ¿Vos escuchaste alguna vez que alguien te enseña a vivir mejor? ¿Gratis? No. Son 10 días, te dan morfi, te dan refugio, te enseñan a meditar y no tenés que pagar. Me quedé pensando en algo que apareció de vuelta que es energía, trato de energía, movimiento, y apenas empezaste la charla, anoté que dijiste, uno tiene que estar atento si está bajo de energía, cosa que para mí es obvio. Ahora, si me apuran, no sé cómo explicarlo como me doy cuenta que estoy bajo de energía. En este trabajo, en este trabajo nuestro que hacemos, es vital cómo estás, qué energía trae otro tipo, que habla un poco de eso. A ver, los estados energéticos están, según la biología, muy relacionados con lo que se llama el sistema nervioso autónomo. No importa que la gente aprenda esto, pero es el famoso simpático y parasimpático, es el sistema de alta energía, adrenalina, no puedo todo con el mundo, es el simpático, y el de relajación, descanso, sueño, es el parasimpático. Ahora, estos sistemas muchas veces se desregulan y la ciencia, y los psicólogos, y los aplaudo y obviamente muy bien, dicen, muchas veces se desregulan cuando sufrís un trauma en tu vida. Ahora, por mucho tiempo, los traumas fueron tomados como las cosas muy violentas, una guerra o cosas que no quiero nombrar, pero a veces una lesión en un tenista es un trauma para el tenista, o una frase que te dijo tu viejo de algo que te importaba mucho para vos y te bajó así el partillo y vos quedaste ahí, quedó adentro en tu subconsciente, ¿no? Entonces, no soy experto en traumas, no quiero hablar del tema, pero sí todos tenemos ciertos traumas más o menos durante nuestra vida y esos a veces pueden desregular ese sistema. Cuando ese sistema se desregula, a veces nos sentimos extremadamente amenazados por nada. Porque está desregulado, ¿no? Entonces alguien me rosa en el ascensor y yo, no, pero ¿cómo? No, así, eso está desregulado de tu sistema y a veces estamos muy abatidos y muy abajo porque está desregulado ese sistema. Entonces, el libro te ayuda, ojalá, a primero darte cuenta si te sentís así desregulado y después algunos ejercicios para empezar a regular. Cuando el tema es grave, hay que hacer terapia. Obvio. Pero muchas veces este sistema que es autónomo, que vos no lo manejás, va solo, viene de muchos años de tenerte ahí arriba o tenerte por el piso cuando en realidad nada grave está pasando. ¿Se ve? Está desregulado. En el libro hablás de las tensiones y de ubicarlas, o sea, entender, y ver qué característica tiene. A ver, es el ejemplo más claro que tengo sobre mi propio cuerpo. Yo tengo mucha tensión en los hombros, mucha gente la tiene. Tuve un accidente hace 20 años en la montaña, quedé lastimado, roto el hombro, lastimado las cervicales y a partir de ahí tiendo a hacer este movimiento. Yo doy muchas clases, estoy con mucho público y de repente a los 10 minutos me encuentro así. Eso genera mucha tensión. Entonces, la tensión es lo que podemos decir una de las características de una sensación. ¿Cuán tenso está tu cuerpo? Entonces, cuando vos lográs sentir, no pensar, sentir las distintas tensiones de tu cuerpo, a mí me interesan mis hombros porque es donde genera más dolor. Bueno, estoy charlando con vos, lo hice una sola vez hoy, por ejemplo, ya estaba charlando con vos y ya estaba sintiendo dónde estaban mis hombros, a qué altura de mis orejas estaban. Hice un movimiento y los bajé, ni te diste cuenta probablemente, pero yo eso es sensorialmente. Empiezo a darme cuenta de manera consciente que mi cuerpo está entrando en una estructura que después me va a terminar lastimando porque hace 40 años, hace 20 años que tuve el accidente y hace 20 años que el cuerpo tiende a hacer esto para defenderse del accidente, pero yo lo puedo bajar. Entonces, de nuevo, mucha gente empieza escaneándose a decir, guau, tengo el diafragma hecho una piedra, ¿tendrá que ver con mi dolor de cabeza? No, porque es el diafragma y sí, muy probablemente sí, porque a veces el cuerpo te da una señal en un lugar y te genera malestar en otro. ¿Sabes qué? Estoy pensando que hubo, me parece que en los que somos más ignorantes, como una pelea entre el cuerpo y el cerebro y había como una dictadura. Es el cerebro, ¿no, Inche? Es el cuerpo, se va acomodando a la orden que le da. Error. 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 A ver, yo te lo cuento desde el lado científico, porque viví en el sistema en Argentina, en Francia y en Estados Unidos. El que estudia el cerebro, las neuronas, el neurólogo, el neurocientífico, recibía mucho dinero para investigar. ¿No? La financiación, la ciencia necesita plata para investigar. ¿Por qué? Y porque es lo más importante del mundo, el cerebro. No digo que no lo sea, claramente es muy importante. Y venía el gastronterólogo humilde, y dice, no, yo quiero ver un poquito la caca de la gente, a ver qué hay ahí, ¿no? El pulmón, a ver si se infla un poco. Nada, vamos a darle plata al cerebro. Bueno, lo que está empezando a pasar, por suerte, y va a darse vuelta sin ninguna duda, es que, bueno, empezamos a darnos cuenta que mucho de lo que nos preocupa del cerebro tiene que ver con lo que le pasa al cuerpo. Entonces ya empieza a haber asociaciones directas entre lo que comemos, que está muy de moda, nuestra forma de respirar, nuestros estados de energía, lo que le pasa a la piel y problemitas psicológicos y mentales. Ya hay relaciones establecidas. ¿Y cómo vivís vos también el divorcio o el enojo incluso que hay entre psiquiatras que dicen es un fenómeno químico y se explica todo esto y psicoanalista. Tengo un buen conocido psiquiatra que me dice, bueno, el psicoanálisis es una hermosa técnica de superación personal, como minimizándolo. Yo lo vivo con mucha tranquilidad porque soy talibán de lo multidisciplinario. A mí me encanta la multidisciplina. No creo que haya una técnica mejor que otra, no creo que haya una forma de explicar cómo funcionamos o cómo nos sentimos. Yo te comparto esta porque soy biólogo, no porque digo es mejor que otra cosa. Sí creo mucho en la proactividad de decir, quiero probar biodecodificación, quiero probar yoga, quiero probar ayahuasca, quiero probar neurociencias. Sin metáfora. Sin metáfora, no, no. Es ir a buscar. Hago biodecodificación y te miran con una cara, cosa que no he hecho, me da una enorme curiosidad. Es fantástico. ¿Le contás al que no sabe qué es la biodecodificación? Yo no sé lo que es porque al revés, cuando yo me meto a experimentar sobre mí mismo en distintas terapias antes llamadas alternativas, antes para mí porque ahora son terapias. Porque la alopatía es lo normal. O sea, la medicina muchas veces no cura, baja los síntomas. No quiero hablar más de los médicos. Digo, todas son buenas para mí, depende de si te hace bien o no. Creo que lo más importante es el profesional que está detrás. Más que la técnica. Entonces, yo lo que hago es cuando yo me meto en este tipo de herramientas para experimentar sobre mí mismo, trato de no saber qué es. Y no leer en Google. Yo me meto ahí y me entrego. Después puede haber una resonancia linda o no con el profesional que eso para mí ayuda un montón. Y siempre, porque yo soy un gran buscador y curioso como vos, siempre me llevo algo de esas actividades o de esas herramientas. Después digo, bueno, hasta acá llegué. Listo, no quiero más de esto, voy a probar lo otro. Pero sí, creo que tiene que ver más con una lucha de egos o de soberbias. Creer que la psiquiatría o la psicoanálisis o los neurocientíficos, mega soberbios. No, todo se explica por la razón. Yo no creo en eso. Yo creo que hay técnicas, herramientas disponibles al alcance de todos, no tiene que ver con la economía, con la plata de cada uno, y hay que ir probando y ver qué es lo que me hace mejor. En vez de esperar que cambie mi pareja, mi país, mi jefe, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para estar un poquito mejor? Nada menos, ¿no? Es un montón y es posible. Y aparte es un acto de humildad, decir, no es que mi pareja, no es que el mundo, no es que es mi país. A ver, de humildad y de inteligencia. Yo siempre digo a mis alumnos, para mí, uno de los actos más inteligentes del ser humano es pedir ayuda. Yo hasta los 35 años no pedí ayuda. Ah, yo puedo, yo puedo, yo puedo, hasta que mi cuerpo no miente y ¡pam! me pegó un palo. Levanté la mano y dije, necesito ayuda. ¿Es un cuento eso que el cuerpo se manifiesta y te pasa estrés, estrés, no sé qué yo, enviudás, te divorciás y te enfermas de cáncer. No, no es un cuento. A ver, desde mi conocimiento, acuérdate que yo tengo mi reducido conocimiento, no conozco que esté científicamente comprobado, pero sí estadísticamente comprobado. Aquellas personas que reprimimos las emociones, que no podemos hablar de lo que sentimos, que atravesamos traumas pesados, estreses muy grandes, nos enfermamos más, nos medicamos más, nos hospitalizamos más que aquellas otras personas que manejan mejor el estrés o que no se estresan, que son menos ansiosos, que no pasan por traumas, que pueden hablar de lo que sienten o mover lo que sienten porque el cuerpo también mueve las emociones. Estadísticamente no hay ninguna duda que eso sucede. ¿Por qué el libro se llama Zen Sorial con el Zen de la Z? La cultura Zen o la filosofía Zen, del cual no soy ni fanático ni súper experto, pero simplemente uno de los grandes pilares de esa cultura es el lograr tener algo que a mí me fascina que se llama la calma atenta. Yo veo la vida personal y de la gente que me rodea o tranquila o atento a las cosas que tiene que hacer en su vida y casi nunca las dos cosas juntas. El poder levantarnos y enfrentar los desafíos de la vida pareja, familias, trabajos, quilombos, tranquilos, pero atentos para resolverlo, atentos para responder, pero tranquilos. ¿Se entiende? Es eso. Muy. Calma, atenta. Alfa, beta es en el cerebro. Alfa, calma, beta, atención. ¿Sabes qué? Estoy pensando, y perdón la deformación profesional y la autorreferencia en nuestro oficio, está muy mal visto. La calma. Claro. Y estamos, los acusados de tibio, yo digo, es un elogio porque yo no puedo pensar, o sea, no puedo pensar abriéndome a todos los argumentos en el enojo dogmático o en la frialdad calculadora. En la tibieza, no sé cómo llamarlo, es donde más puedo abrirme, che, y mirá, y si lo que me dice Bachrach está, no me sirve para algo. Es que no es ser tibio para mí, es al revés, para mí es ser más inteligente. Si vos mirás hacia atrás en tu día o en tu semana o en tu mes cuando pudiste actuar de esa manera, estoy seguro que te vas a arrepentir de muchas menos decisiones que en otras épocas. Actué bien, estuve bien, y bueno, no salió, no funcionó, no era el único, había dos personas, pero yo creo que estuve bien, no lo lastimé, no me lastimé, ¿qué podría ser diferente la próxima vez que no funcionó? ¿Y qué podría ser igual? Porque algunas cosas, ¿se entiende? Muy. encontrarás ese espacio ahora, la mirada de afuera que te dice, no, tenés que ser, y bueno, hay un momento que hay que cortar con eso, ¿no? Para eso hacemos terapia, ¿no? Totalmente. Ayer estuvo Rolón y Rolón decía que estamos tan atravesados por la mirada de los otros que estamos excéntricos de la nuestra. Exacto. Es exactamente, el libro es esto, adoro a Rolón, me encanta, Gabriel, y lo leo y lo escucho siempre. Esto es eso, es ir así, la mirada hacia adentro, pero no porque sos cool, no porque está de moda, no porque te vas a ser un monje budista, señora, vas a vivir mejor, en este quilombo de país vas a vivir mejor, más tranquila. Ahora, no es magia, tenés que trabajar con vos mismo y mucha gente que se mete a trabajar con uno mismo, bueno, vos sos terapia, hay mucha forma de trabajar con uno mismo, muchas veces encuentra cosas que no le gusta y ahí abandona y ahí es donde no hay que abandonar, hay que seguir metiéndose abajo del agua. No valoraste que pronuncié re bien tu apellido, dije un bajra. No lo valoré, verdad. No, ya lo contaste. Y ya varias veces ya te verías. Claro, tendría, ¿de dónde son los bajra? Mi abuelo era alemán, nació en Frankfurt y estudió en Berlín, en la Universidad de Berlín y su papá era de Lituania. A mi bisabuelo lo empujaron de Lituania a la Revolución Rusa y a mi abuelo el holocausto, los nazis lo empujaron de Alemania y se vino por acá. ¿Sos religioso? No, nada. Nada. Pero estoy cada vez más conectado con el judaísmo. A partir de lo que pasó el 7 de octubre, incluso tengo una pulserita que habla de Israel, me empezó a picar un poquito. También dicen que a veces es con la edad, pero mi casa siempre fue muy atea, mis papás eran psicoanalistas, mis abuelos eran muy ateos también todos, tenía una abuela muy católica y los otros tres eran judíos, pero nadie practicaba nada. Ahora me da bastante pena que no haya sucedido eso, así que bueno, estoy conectando. ¿Sabes por qué? También lo pensaba, digo, no es tu área, o sí, qué sé yo, pero después del 7 de octubre, a mí cuando se me producen esas atrocidades, me vino una pregunta que los científicos, los cientistas sociales han planteado, che, ¿progresa el ser humano? Si vos podés asesinar a 1500 personas, pibes que bailaban, violar mujeres, bueno, nada, no quiero entrar en horrores, pero no sé cómo se progresa el ser humano. Te lo quiero contestar con un dilema que me fascina, no tengo la respuesta. Hay dos pueblos, en un pueblo vos podés hacer lo que quieras con tu salud, comer hasta reventar, drogarte, maltratarte, ¿no? Todo lo que quieras, cuando te estás por morir de tan mal que te trataste, vos vas a una cabina donde hay una inteligencia artificial, que te saca una pastillita. Te tomás la pastillita, estás como nuevo, totalmente sano, rejuvenecido, estás perfecto y podés volver cuando quieras. En el pueblo de al lado, de muy chiquititos, durante toda la educación formal e informal que se dían en la crianza, te enseñan a adquirir hábitos saludables de alimentación, de comportamiento, de cómo tratarte, de cómo tratar a los demás, la cual la gente se enferma muy, muy poco, ¿no? ¿Cuál de los dos pueblos ha progresado más? ¿Cuál de los dos es más evolucionado? ¿Cuál de los dos es más desarrollado? Difícil, difícil. Pero lindo. ¿Debería contestar políticamente correcto el sano, el no? Yo no lo sé, pero no en cuál te gustaría vivir, que es otra cosa. No, no, no. Estamos pensando cuál evolucionó más. Y sí, bueno, esto del progreso es complejo, sí, es complicado. Sabés que la última vez que viniste me sorprendí gratamente la viralización que tuvo la nota en general y en particular cuando hablaste de algo que en mesa de amigos fue un debate. Estaban enojadísimos unos, otros felicísimos, que era la competencia entre placer y felicidad. ¿Querés que replagiemos esa situación? No tengo ningún problema. ¿Querés que la hagamos? Por fa. A ver, siempre con el cuidado de que te habla un biólogo y no con la fórmula mágica de la verdad, etc. La biología dice que en los estados de placer, de motivación, de intención, de querer hacer cosas, de sentirte bien de placer, están básicamente inundados por un neurotransmisor que se llama la dopamina, que está muy de moda, todo el mundo habla de la dopamina. Entonces, cuanto más dopamina tenés, más bien te sentís, que no es sentirse feliz. El placer es corto plazo, dura un ratito, yo siempre le doy el ejemplo de la torta de chocolate, la terminaste y después se terminó el placer. ¿Qué quiero? Otra torta más y la de esa torta más y no me va a ser el mismo placer. Ahora quiero dos tortas. Y pero dos tortas no me va a ser bien. Entonces me como una torta, pero necesito hacer otra cosa para sentir más placer. Y así uno se va llenando de estímulos, que en general son dos tipos de estímulos, o comportamientos o sustancias, legales o ilegales. Y el placer es, yo tomo cosas, para mí, solo, corto plazo. La felicidad está en la biología, en la química, más relacionada con la serotonina. La serotonina es otro neurotransmisor, se fabrica casi todo en la panza, en el cerebro del intestino, en la neuronal intestino, se fabrica la serotonina, y es esta sensación de bienestar que no es visceral, es más como etéreo. Es uno con el mundo, es acariciar a tu perro, es charlar con tus amigos, es ir a un festival cumpleaños de tus hijos. En general, la felicidad tiene que ver más con compartir, con dar, no con recibir. Y con experiencias, no con consumos. El placer es el par de zapatos, el teléfono, la torta. La dopamina, ¿cómo funciona? Acelera las neuronas. Cuando las neuronas son muy aceleradas, se empiezan a morir. Cuando vos, se mueren las neuronas, eso se llama adicción. No hay estímulo que incorpores en tu vida que te haga sentir el placer que tenías antes. Placer, dopamina, dopamina, destruyo neuronas. Sí. ¿Serotonina? La serotonina, ¿cómo funciona? Al revés que la dopamina, desacelera neuronas. El estado de bienestar que sentimos, que es la felicidad, es imposible de ser adicto a eso porque las neuronas nunca están aceleradas. Te lo produce la desaceleración de neuronas. Entonces, ¿podés ser adicto al placer? Obvio, no podés ser adicto a la felicidad. Colorario, la dopamina, otra de las funciones que tiene es inhibir la serotonina. Entonces, frase fuerte, cuanto más buscas placer, más infelizos. ¿Es malo el placer? De ninguna manera. Pero si vos estás en una búsqueda permanente de sentir esta cosa cortoplacista, de sentirte bien con vos mismo, que es el placer, no vas a llegar a ser feliz nunca. Todo lo contrario. Me van a sacar corriendo los psicoanalistas, pero me parece que se parece al goce. Esto que los psicoanalistas dicen que el placer... Yo creo que es lo mismo. No lo sé. Me van a sacar una correa conmina. Por eso digo, me van a... Se va a levantar mi viejo de la tumba. Y vamos a tener... Para esto, a mí, juro, charla que teníamos que ver un turno, te digo, a ver, triptofano, tomo triptofano. No sé lo que es. Un aminoácido que... Sí, 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 pero a ver, de vuelta, soy muy, creo, trato de ser muy coherente con lo que hablo, sobre todo en los medios, porque yo te saco la guitarra como cualquier porteño y te hablo del triptofano. Prefiero no hacerlo. Que venga alguien experto en eso. Es muy vinculado con el triptofano. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para mí es la búsqueda del bienestar, de ser feliz. Para mí. Pero no para el cerebro. Para la persona. Para el cerebro es la búsqueda del placer. Ah, qué jodido el cerebro. Ah, sí, pero tiene la explicación... Siempre en biología tenemos la explicación para todo. Recuérdense que no es verdad. Es biología. Se ríe, se ríe al camarero. Sí, sí, ya lo escuché. ¿Sabes qué? Claro, digo, porque qué jodido el cerebro. A ver, la dopamina es espectacular. Vos estás en África hace 200.000 años. Fuiste a casar, no había nada. Puta, dos días no había nada. Tres días no había nada. Cuarto día no te querías mover. Ya está, ¿para qué veas si no hay? Te morís. La dopamina, ¿qué te decía al cuarto día sin comer? Flaco, anda, hoy lo vas a encontrar. Te empujaba la dopamina. O sea, es un sistema muy bueno. Nosotros lo tenemos sobreestimulado. Entiendo. Entonces el cerebro ¿qué aprendió? Placer, placer, placer. ¿Qué me da? Recompensa, me da comida, me da refugio, me da abrigo. Y seguimos en esa misma época. Nada más que ahora está hiperestimulado y nos venden placer por todos lados. Es una desesperación porque es inabarcable. Es que es adictivo. Y nos dicen que es felicidad, pero no es felicidad. Placer. Es placer. De vuelta, ¿es malo? No, no es malo, pero no es felicidad. No es felicidad, señora. Me gustó hablar de la cámara. Y el sentido de la vida es aquello otro. Yo creo que para mí sí es darte cuenta que si vos no sos proactivo en tu búsqueda de tu propio bienestar, de afuera no van a venir y que el cerebro no se va a ocupar de que vos lo encuentres. Lo tenés que ir a buscar vos y darte cuenta, de vuelta, qué dice tu cuerpo, qué cosas estás a sentir bien, con quién te gusta compartir las cosas. A ver, en este mundo tan caótico estamos viviendo y en un país tan caótico, cuando termina el día, esto es un ejercicio, cuando termina el día, aunque mucha gente, yo sé que lo está pasando muy mal y a mí me pasa como a todos, si uno lograse, a ver, ¿qué hice hoy? ¿Qué decisiones tomé? Pequeñas. Desde que si me tomé un café o no, ¿con quién me encontré? ¿Qué reunión tuve? ¿Cómo encaré a mi jefe? Si uno dice, ¿tiene sentido esto que hice? ¿Esto tuvo sentido? Claro, porque con esto logré, cuando uno le encuentra pequeños sentidos a las pequeñas decisiones que toma en el día, baja el estrés. Ejercicio, entonces, es intentar al final del día analizar las decisiones y ver qué pequeño sentido tuvo. Sí, ¿tuvo sentido para mí esto que hice? No, qué boludo, reaccioné, no, no estuve bien, lo tengo que hacer diferente. Si de cada 30 decisiones 25 son así, te va a subir el estrés, te vas a poner más ansioso. Ahora, cuando vos terminás el día y te vas a dormir y punto, no, pará, ¿qué decidiste? ¿Qué hiciste? De las pequeñas cosas, ¿a qué hora saliste? ¿Te bañaste? ¿No te bañaste? ¿Lograste lavarte los dientes con la derecha? ¿Yo que soy zurdo? No, otra vez no. Bueno, mañana lo voy a intentar. ¿No? En las pequeñas desafíos de la vida, de vuelta, yo no tengo la fórmula de felicidad y sé que es muy difícil vivir en la Argentina. ¿Ah, no? No, no la tengo, no la tengo. Pero hay otros que vienen a tu programa que la tienen. Gracias por venir. Hay otros que, perdón, que vienen a tu programa que siento que a veces... Dicen que la tienen. Creen que la tienen. Pero no hay rolón, No hay rolón. Pues no. No, pensaba, digo, el amor, ¿qué explicación biológica tiene el amor? Mirá, sé poco del tema, en teoría y en práctica. No sos el invitado ideal, porque los invitados acá generalmente presumen saber de todo. Hay mucha gente que dice no sé, es rarísimo. Mirá, te voy a decir tres cosas con no sé. La primera, Mirtha Legrán me retó, porque le dije dos veces seguidas no sé. Y claro. Y me dijo, discúlpeme, yo lo invito acá para que sepa. Y yo le dije, mire, me enojé un poco, le dije, yo aprendí de mis padres que cuando hay algo que no sé, tengo así no sé. Entonces ahora voy a pecar de soberbio. Durante cinco semestres seguidos mis estudiantes en Harvard me eligieron el mejor profesor. Cuando uno se elige el mejor profesor, tiene una gala con el rector, el decano, el presidente se llama en Harvard, donde te dan frutillas y champagne. Entonces tenés el mejor profesor de literatura, el de historia, el de biología, el de física, el de química, el de diseño, nos juntamos ahí los pibes y el tipo te saluda, el presidente era Loren Summers en esa época, tenés champagne, yo no tomo, frutillas. Al cuarto semestre, Loren Summers me dice, presidente de Harvard, me dice, otra vez usted, ¿sabe que quise ir a averiguar por qué sus estudiantes lo eligen? ¿Sabe qué me dijeron? No. Que es el único que dice no sé. Hasta mañana. No está bueno. Es que el amor y la biología me quita esa vez poco. A ver, el amor y la biología hace poco, pero en un estudio que se hizo con muchísima gente de 190 países y de 19 a 90 años, o sea, transculto y todo, cuando le pedían a la gente que explique distintas emociones, la más compleja siempre era explicar qué es el amor para la gente. Pero bueno, químicamente tenés gente que se puede sentar acá que sabe mucho del periodo de enamoramiento, después hay otro periodo distinto. Total. Pero de vuelta, como yo me siento tranquilo hablando de esto porque lo experimento, como soy medio malo para el amor en la práctica, prefiero no hablar. Caramba, sería otro... No hablo de mi vida intima. Sería otro programa el tema ese. Él asumió que no cambiaste de idea, pero es pregunta clásica del programa, nos morimos y ¿qué pasa? Encontramos la paz, estamos más tranquilos, y ojalá reencarnemos en algo, pero todavía no lo termino de creer. Cuanto más viejo me pongo, más empiezo a sentirlo porque finalmente el cerebro, hablando de biología y lo que decís vos, el cerebro no le importa la verdad, ni sabe lo que sucede o la verdad. El cerebro se basa, se guía y se rige por una sola cosa. Clasar. ¿En qué crees? ¿En qué crees? Que hay recarnación. Y esto ya está, hay recarnación. Chico, es un tipo jodido el cerebro, ¿no? Sí, grosso, copado, pero autoboycoteador también. Está en la suya, él está en la suya. Poco dolor, mucho placer, quiere tener razón, le encanta tener razón porque fabrica dopamina, que da placer. ¿No? Mucho argumento, mucha pelea. Me encanta. Ahora, esto consensorialmente con el tema de la meditación, me encuentro en momentos donde te digo, ¿qué es el pedo de lo que estoy discutiendo? ¿Para qué quiero tener razón? Es ridículo. ¿Para qué? ¿En qué me va a sumar en mi vida o a la otra persona? ¿Te jodo el paso del tiempo? Este año empezó. Este año empezó. Justo le conté a mi terapeuta. Me mandaba una foto, ¿no? Acá en Pilar y la profe mandó una foto. Y digo, ¿y este viejo? Ah, no, soy yo, dije. Y me vi viejo. Me vi viejo. Me jode un poco, pero poco. Vamos. Yo quiero recomendar de verdad este sensorialmente que espero el año que viene presentes en la Feria del Libro y que nos invites a ir porque no solo es descubrir algo que para mí es fascinante porque lo ignoro y aparte porque es como un libro que me da ejercicios para hacer y me siento como guiado por alguien. De verdad. Y no es un lugar común. Me da mucha felicidad charlar con vos. A mí también. Cuando seamos grandes vamos a tener un programa solo de hablar de esto. Me encantaría. ¿Te parece? Sí, divertidísimo. Gracias. A vos. Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto. Es el momento de hacer valer tu oro, alajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tazador. Joyería El Tazador. Buena gente, expertos técnicos que tazan en el acto y pagan en efectivo. Tienes que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273. Acordate que la sucursal de Corrientes y Pueyrredón paga en el gramo de oro hasta 65.000 pesos. Joyería El Tazador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tazador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tazador. Tu tazador, mi tazador. ¡Gracias! ج compensación ! Es vooral